La final de Miss Universo El Salvador 2023 fue un total sorpresón para muchos y he visto como han comentado de una manera muy a su manera de la nueva generación sobre los resultados, pero es momento de que a yo vea si fueron los mejores o no en esta noche maravillosa para la futura anfitriona. La final de Miss Universo Con todo el buen escándalo que ha tenido la celebración de este certamen en El Salvador, me esperaba una final más apoteósica, pero ¿quién soy yo para criticarlos? Igual, lo que nos importa son las bellas, así que iniciamos la presentación de las chicas con el primer vistazo como en traje cóctel. Cabañas, se le ve una bonita imagen pero no me atrae. San Miguel, en verdad no se preparó para competir. La Paz, dando banquetazo, la proyección y pasarela. Cuscatlán, tiene una cara de malosa que me gustó. Sonsonate, bella y se ve actuante, me atrajo mucho. Usulután, no me mató pero parece que tiene la garra. San Salvador, un poco chavacana pero es linda. La Unión, rostrazo pero no se le ve preparación. La Libertad, divina esta niña, se la comió de entrada. Chanate en algo, aún le falta mucho camino pero bien. Lastimosamente es el grupo que alcanzamos a ver en el en vivo de las 14 candidatas porque las demás no las pasaron por estar en comerciales. Pero con ellas iniciamos esta faena por descubrir qué pasó en la gran final. Que todo el mundo anda como degollados y desangrados con infartos pulmonares incluidos. Amé completamente a los presentadores. Henry Urbina y Luciana Sandoval se la votaron dejándome electrizado de tanta euforia. Los quiero a ellos como presentadores oficiales del Miss Universo 2023. Tienen la chispa, la energía y animan delicioso. En esta parte me quedé tragadísimo. Morido y estampillado con la calidad de conductores. Y se vino traje de baño. A ver si no nos infartamos con esta presentación. Mora San, qué bello el cuerpo de esta niña. Amé su estilismo y proyección de imagen pero le hace falta aún más. Boom en pasarela. Santa Ana, agárrate miso que esta sí llegó para dar pasarela, cuerpazo y presencia de Miss. Me gustó el carisma que ella explota. Cabañas, otra de las chicas que tiene mucho porte. Un cuerpo espigado muy lindo. Y llama la atención aunque en pasarela es un next. San Miguel, fue a mostrarnos cuerpo y que sabe posar. Creo que su pasarela fue simple y no aportó mucho. Quería ver más de ella. La Paz, en lo que sí estaba seguro. Es que nos mostraría cuerpazo y pasarela porque sí que la tiene. Muy exótico el rostro de esta candidata. Aguachapán, qué lindo rostro. Me gusta que le sacaron el jugo a su belleza. Una figura de lujo bien armoniosa. Pero en pasarela, ay. San Vicente, esta chica sí no me llamó. Tiene su atractivo y un cuerpo bonito. Pero su conjunto completo no me atrae tanto. Cuscatlán, arrasando entró esta mujer con una pasarela de lujo. Y el cuerpazo de tu vida. Ese carisma fue imponencia. Bellísima ella. Sonzonate, me encanta. Qué espectacular salió esta mujer. Su cuerpo curvilíneo y buena pasarela las amé. Su arreglo exquisito. Usulután, tiene lo suyo. Me gusta lo actuante que salió con un buen manejo de cuerpo y rostro. Tiene buena pasarela, se observó excelente. San Salvador, esta chica es linda. Pero vi su pasarela un poco exagerada. No fue elegante. Pero tiene un buen porte y presencia a Miss. La Unión, ella me fascina porque su belleza es internacional. Cuerpazo y seguridad. Muy elegante, pero faltó meterle fuerza. La Libertad, dejando al miso boquiabierto con ese poder escénico. De los mejores cuerpos y excelente proyección escénica. Muy regia. Chalatenango, la sentí como nerviosa. Como que quiero dar todo, pero se quedaba a medias en proyección. Pero no estuvo tan mal. Así pasó la primera competencia de la noche. Y las que me llamaron la atención fuerte. Fueron Santa Ana, Cuscatlán, Sonzonate, Usulután y La Libertad. Aquí puede estar la soberana que dejaría en alto a El Salvador en Miss Universo 2023. Ahora nos vamos a traje de noche. A ver cómo se nos presentaron las chicas. Mora San, hermosa esta niña. Tiene rostro y espectáculo a nivel general. Mejor entrenada y sería un bombazo internacional. Santa Ana, muy elegante esta mujer. Qué buena impresión me dejó. Manejó de escenario, pasarela y me dio belleza al máximo esplendor. Cabañas, una buena pasarela y correcta. A ella le hizo falta explotar más su rostro. Verse carismática e interesante, pero bien. San Miguel, su look me gustó cómo se lo manejaron. No me deja morido por su falta de empatía rostral. Estaba como asustadilla. La Paz, divina esa pasarela. Me mató. Se ve que tiene la preparación y experiencia. Me gusta su perfil y cómo se manejó en el escenario. Aguachapán, un poco ñeque ñeque de manera general. Creo que estaba disfrutando más no peleando corona. Se queda ya para mí. San Vicente, otra de las chicas que quiso verse serena y elegante. Pero me hizo falta glamour. Meterle más clase a su pasarela. Bella. Cuscatlán, Dios mío. Esta mujer es de impacto escénico tremendo. Sabe manejar su rostro, su cuerpo. Una pasarela limpia. Ella me encanta. Sonzonate, el manejo de manos es exquisito. Se proyectó más como modelo en su pisada, pero me agrada. Muy atractiva en conjunto. Usulután. La esperaba más fuerte, pero no está mal. Su pasarela es enfocada y correcta, pero no me terminó de emocionar tanto. Es linda. San Salvador. Ella lo hace muy bien y supo proyectar su rostro. La pasarela un tanto atrevida. Me gustó. Se sintió diva y aguerrida. La unión. El vestido no la ayudó mucho, pero más fue su manejo de cuerpo. Sigo insistiendo que esta niña puede dar más si se prepara bien. La libertad. Esta mujer me está robando toda la atención. Qué explotada de encantadora. Muy elegante, glamorosa y destacada. Chalatenango. Considero que lo hizo bien, pero tiene más bases de modelo. Sin embargo, lució y atrae. Tiene porte. Lo puede trabajar. Esta vez me gustaron mucho. Santa Ana. La Paz. Cuscatlán. Sonzonate. San Salvador. Y La libertad. Me encantó que a todas las vistieron iguales. Eso permitió ver una final mucho más imparcial. Aunque sí no me agradó del todo que de un grupo tan reducido de 14 candidatas, se fueron a un top 10 semifinalista. Vamos a ver quiénes fueron las anunciadas. Pero dejar como a cuatro en el final están pilladas. Me suena como que doloroso. Morazán. Se metió a la final. Es que la chica es preciosa. Santa Ana. Más que esperada. Esta mujer lo hace muy bien. La Paz. Obvio que yes. Espectacular esta chica. Muy divina. Aguachapán. No la esperaba. Pero felicitaciones a ella. Cuscatlán. Quien no la esperaba estaba loco porque es regia. Sonzonate. También me ha sonzonado y la quería top. Usulután. No pensé pero el jurado pensó y allí está. San Salvador. En traje de noche la dio y se lo ganó. La unión. Entró por belleza porque le falta preparación. La libertad. Otra que está arrasando y se lo merece. No está mal el grupo de 10 finalistas. Aquí fue donde me informaron que las 4 eliminadas salieron dándose trancazo y golpes de pecho. Porque las dejaron estampilladas. Pobrecitas. Bajo mi punto de vista debieron hacer un top 7. Y ya no dejar tan poquitas eliminadas. Pero quien soy yo para decirles que hacer. Pobre de estas niñas. Después pasaron unas cápsulas donde las candidatas expresaron sus proyectos como Miss El Salvador. Si llegan a coronarse. Santa Ana. La Paz. Cuscatlán. Usulután. Y La Libertad. Fueron las más fuertes al expresarse y dar su mensaje. Espero que puedan pasar el filtro. Y así es como se anunció el top 5. Mora San. Dios mío hasta donde la llevarán por su belleza. Cuscatlán. Obvio. Esta mujer está dándola para ganar. Usulután. No me desagrada si es una buena candidata. San Salvador. Pero por Dios. Si le faltó un mensaje fuerte. La Libertad. Amé escucharla. Su voz si causa impacto. Así se completó el top 5. Y dejaron a Santa Ana escalabrada con los huesos rotos y sin ambulancia cercana. La Paz. Que también era fuerte. Quedó en shock. Y con amnesia. Pero bueno. Ya se quedaron petateadas. Y ahora nos vamos con las preguntas finales del top 5. Mora San. Como era de esperarse. Su top fue pura belleza. La chica no tiene oratoria. Y su léxico es básico. Espero que se prepare más porque está joven. Pero había otras candidatas mucho más fuertes para estar allí. Cuscatlán. Aunque su respuesta estuvo llena de cliché. Es obvio que en la Universal se busca empoderar a la mujer. Por lo tanto. Me gustó que se enfocó precisamente en la mujer salvadoreña. Y lo hizo muy bien. Usulután. Esta mujer la saca del estadio con su léxico e inteligencia. Tanta seguridad en su voz me deja enamorado. Aunque se quedó por un momento y no concluyó con mayor contundencia su respuesta. San Salvador. Se escucha un poco inmadura. Eso percibí. Pero su respuesta fue buena. También es parte del cliché que escuchamos siempre en las mises. Pero al final es bonito que vea a sus papás como héroes. La Libertad. Esperaba que me asesinara con una respuestona. Pero me dejó más bien en bancarrota. Porque no me complementó con mucho. Se quedó en lo básico y respuesta corta con poco bombazo. A este punto y antes de seleccionar el top 3. No sé cómo harán. Porque las escénicas no son la super wow al hablar. Pero si buscamos a las más completas estarían Cuscatlán. Usulután. Y le doy la oportunidad a La Libertad. Pero estas fueron las anunciadas como top 3. Cuscatlán. Sabemos que esta mujer es la más preparada. San Salvador. No estoy entendiendo. Pero está linda la niña. La Libertad. Y le dieron la oportunidad como yo lo quería. Y así dejaron estampilladísima a la mejor respuesta de la noche. A la mejor de la ronda pasada. Usulután. Qué penita la verdad. Pero vamos a ver cómo contesta este top 3 en la última pregunta. Cuscatlán. Me encantó su respuesta. Justa, clara y lo que era. San Salvador. Ella cuando habla no me atrae. No es imponente. La Libertad. Muchas gracias mi reina. Puedes volver a tu puesto. Así terminó la ronda final. Y tengo veredicto por todo lo que he visto en toda la noche. Cómo me duele Santa Ana todavía. Pero así voy. Segunda finalista. La Libertad. Primera finalista. San Salvador. Y Miss El Salvador. Cuscatlán. Alejandra Guajardo. Miss El Salvador 2022. Entró para entregar su título. Y siento decirlo mi gente sabladoreña. Pero ella no avanzó en absolutamente nada. Sigue sin impacto alguno como Miss. Y la verdad es que veo más bien una desevolución en todo lo que es su impacto general. Pero bueno. Ya se terminó su reinado. Ahora sí el resultado final. Segunda finalista. La Libertad. Mariana Quintanilla. Bella y potente. Pero falta oratoria. Primera finalista. Cuscatlán. Fátima Cuellar. Fue la más completa en la noche. Pero murió. Y Miss El Salvador 2023. San Salvador. Isabela García. Y sigue El Salvador sin elegir a una Miss que pueda destacar con fuerza en Miss Universo. Lo bueno es que como país sede ya tendrá su cupo asegurado. A menos que Anja Capón, nuestra máxima directora, decida no meter rellenos. Qué tristeza Salvador. Dejaste ir a una gran anfitriona y una Miss que los podía llevar incluso hasta un top 10 y un top 5. Porque belleza, impacto escénico, pasarela y buen desempeño sí tiene. Aunque todavía le faltaba trabajar más léxico y oratoria. Pero no importa. Hubiese sido un top que no lo veríamos como sede. Sino merecido. Pero bueno. Esto fue lo que decidieron. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta candidata. Porque uno no puede decir nada en estos tiempos. Simplemente esperar a ver cómo evolucionan el camino. Pero si es por lo que vimos esta noche. El Salvador queda completamente eliminado del top 50 de Miss Universo 2023. Es todo lo que tengo para ustedes de este análisis de la gran final de Miss Universo El Salvador 2023. Bukele. En el contrato que tienes con Miss Universo no se te olvide poner una cláusula importante. Cupo seguro para tu país como sede. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Arroba Miss o Latino. En YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video déjame un like. Si vas a comentar hazlo educadamente y no ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Chao.